Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como desactivar la función de apagado automático por inactividad en tu laptop para así evitar que se apague cuando estés trabajando en ella por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com la función de apagado automático por inactividad es útil para ahorrar energía y prolongar la vida útil de tu laptop sin embargo puede resultar molesto si estás realizando tareas que requieren tiempo pero no interacción constante con tu computadora ahora te voy a mostrar como puedes hacer esto de forma fácil y efectiva presta mucha atención tenemos dos opciones para poder ingresar a esta configuración la primera nos vamos a ir a la configuración como tal de nuestro dispositivo la primera parte de cómo podemos ingresar es tocando ahí en la opción que dice sistema y ahora allí en sistema nos vamos a la sección de pantalla como podemos observar esta pantalla y ahora en la parte de abajo donde dice energía y suspensión nos da la opción que necesitamos como tal aquí donde dice pantalla dice cuando esté enchufado podemos hacer esto o la otra opción es irnos a la parte que dice cuenta ahí en cuenta le damos clic allí ahora en la parte izquierda le damos donde dice opciones de inicio de sesión ahora cuando estemos ahí en la parte derecha le damos clic donde dice pantalla de bloqueo y ahora le vamos a dar en la parte de abajo donde dice configuración de tiempo de espera de pantalla le damos clic allí y nos va a llevar otra vez a la sección de energía y suspensión ahora la primera opción que tenemos como tal de la pantalla es que cuando esté enchufado desconectar después de tanto tiempo ahí nos muestran varios sistemas de tiempo pero le vamos a dar en la última opción que dice donde menciona nunca allí vamos a dejar esta opción y ahora en la sección que dice suspender que es la que nos interesa dice que cuando esté enchufado el equipo pasa al estado de suspensión después de y vamos a colocarle también la opción de nunca omitiendo las secciones de tiempo que se muestra allí de esta manera nuestro dispositivo no se va a suspender ni se va a apagar mientras que lo estemos utilizando como tal en resumen desactivar la función de apagado automático por inactividad en tu laptop te permite evitar interrupciones molestas mientras trabajas en ella siguiendo los pasos mencionados anteriormente y ajustando la configuración de energía de acuerdo a tus necesidades puedes asegurarte de que tu laptop no se apague automáticamente cuando esté realizando tareas que requieren tiempo pero no interacción constante con el equipo recuerda que si bien desactivar esta función puede ser conveniente en ciertos casos también puede aumentar el consumo de energía de tu laptop por lo que es importante encontrar un equilibrio entre la comodidad y la eficiencia energética no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós